Aquí David Ríos saludándolos y deseándoles a todos unas felices fiestas. Me encuentro con el grupo que le canta el amor, el grupo Brindis. Yo soy Claudio, encantado de estar por aquí, toco los teclados, un fuerte abrazo y un saludo para todos. Y esperamos que sigan la trayectoria de Brindis y la música nueva que viene, porque hay mucho por hacer y mucha música romántica por entregarle a este público que nos ha seguido a través de esos largos 30 años de trayectoria que ya tenemos en este difícil medio de la música. Ahora con el nuevo disco, que es el Adicto a Ti, es el título del nuevo disco, viene la voz de Andy y Zúñiga. Sé que ya llevas un buen tiempo con el grupo Brindis, ahora cómo te sientes estar frente al escenario, tras el micrófono principal, siendo la primera voz, se siente un poquito pesado la presión de los fans, que si me van a apoyar, si no me van a apoyar, ¿cómo te sientes? Pues al principio sí, como todo es algo nuevo y uno no sabe si a la gente le va a gustar o no. Y gracias a Dios, a toda la gente, les doy un saludo a todos y agradecimiento a toda la gente que me ha apoyado y me ha aceptado en la grupación. Hay algo que me eleva hasta el cielo, hay algo que detiene hasta mi tiempo, y me hace vulnerable esa droga que necesita mi cuerpo. Adicto a ti. ¿Cuáles son las tradiciones de ustedes? Pues más que nada, ahora sí que pasarlo en familia, en casa. Navidad y año nuevo siempre lo descansamos, ya tenemos varios años descansándolo, esas fechas y pues cada quien lo pasa con sus familias, ahora sí que un merecido descanso después de todo el año de trabajo. Pues amigos, adicto a ustedes, aquí el grupo que le canta el amor, busquen su nuevo disco titulado. Adicto a ti. Adicto a ti, ahí está. Con ustedes el grupo que le canta el amor. ¡Printing! Revisamos con más a los estudios, gracias.